¡Suscríbete al canal! Gracias, Samara. También nos acompaña Sandra Díaz, la señorita Sandra. Así se le conoce. ¿Cómo está, Sandra? Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar acá. Igualmente, gracias. Feliz Día del Maestro. Gracias. Y por último, les quiero presentar también a Adela Patricia Alvarado. Ella es señor Pati. Bienvenida. Gracias por la invitación. Estamos muy contentas de estar aquí. Yo también estoy muy contenta de tenerlas aquí conmigo. Bueno, muchísimos años ya, las tres, de impartir clases. ¿Qué fue, Samara, lo que te llamó la atención a ti de ser maestra? Tú desde niña tenías claro que querías ser maestra. Pues tal vez no la claridad con una certeza tan firme, pero sí el llamado, ¿verdad? La vocación de enseñar, recuerdo, con mis primas de jugar, que yo era la maestra, ¿verdad? Y yo les impartía a ellas el curso de, por ejemplo, de lenguaje y hacer planas. Eso sí, ¿verdad? Luego me retiré un poquito y nuevamente regresamos. ¡Qué bueno! Tú eres maestra de secundaria. Así es. No es fácil ser maestra de secundaria. No, es un reto. ¿Y por qué te gusta ser maestra de secundaria? Creo que Dios ha puesto en mí un ministerio, ¿verdad? Que es trabajar con jóvenes, poder ayudarlos y apoyar a nuestra juventud. Y poder ver en ellos, ¿verdad? La transformación que puede haber de nuestro país a través de nosotros los maestros, en los jóvenes, impactando de una manera positiva. Y qué lindo tener esa certeza de que, claro, que pueden hacer una diferencia en las vidas que van tocando a lo largo de los años. Sandra, tú llevas ya 25 años, tanto tiempo de ser educadora de primaria, ¿verdad? De primaria, sí. Y me encanta dar más que todo en primero primaria. ¿Por qué? Ay, me fascina esa edad. Son tan espontáneas, tan cariñosas, tan lindas. Es una edad donde uno las puede moldear como plasticina. Ay, me encanta. Me encanta. Y en todo ese tiempo has dado solo a mujeres, ¿cierto? Solo a niñas. Solo a niñas. Solo a mis prácticas y las di con niñas y niños en la escuelita primavera. Pero de ahí solo a niñas. ¿Qué crees tú que, qué es lo que tú quieres en todas estas generaciones que ya has tocado vidas? ¿Qué es lo que tú has querido dejar en las niñas, más allá de los conocimientos? Bueno, yo quiero que ellas sean felices, que tengan valores, que sean unas mujeres de bien y que realmente disfruten la vida tanto como la disfruto yo. Dios me regaló el don de ser maestra y realmente soy tan feliz con ellas que creo que se los como que pego a ellas, ¿verdad? Entonces realmente estoy muy contenta de haber elegido esta profesión y me encanta ser lo que hago. Y desde siempre, yo te recuerdo como una maestra muy alegre, muy jovial, muy divertida, ¿no? La maestra buena onda. Así que muchas gracias por todo lo que has dado. Patti, cuénteme un poquito. Pero usted realmente ha trabajado en pre-primaria, ¿verdad? Todo el tiempo. ¿Por qué los pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos? Es un nivel muy lindo. Realmente ser maestra de párvulos es tener vocación ante todo. Amor a los niños. Y es un nivel tan especial y tan lindo. Yo cuando decidí ser maestra, mi mamá me dijo que si esa era mi decisión, tenía que ser un papel importante como educadora. Claro. Le doy gracias a Dios que me haya dado la certeza de donde estoy. Y es una carrera muy linda. Es una profesión. Los niños son tan especiales, son tan espontáneos, como dicen. Y también es una etapa tan linda, porque llegan como que dicen blanco. Y nosotros como maestras de párvulos lo que hacemos es formar a los niños, ayudarlos a hacer y a soñar. Son niños en los que nosotros como maestras dejamos una huella tan especial. Y que son los niños que depende también de nosotros las maestras que sean niños de éxito. Nosotros como maestras de párvulos damos esa pauta a los niños que sean soñadores y que sean niños triunfadores ante todo. Qué importante. Y que lo más lindo es ver uno ahora a los jóvenes profesionales que están ahí y realizando y haciendo lo que ellos realmente quieren. Y qué bonito el escuchar esto y saber que en cada una de estas etapas, porque en preprimaria es ese primer contacto con el mundo. Después de casa, la contención, el consentimiento. Luego primaria cuando ya se creen grandes, ¿cierto? Pero claro que ya empiezan a dar pasos muy firmes. Y luego en secundaria cuando ya creen ser adultos, ¿no? Pero que claro que sí, son etapas importantes para la vida de todos nosotros cuando estuvimos en el cole, en la escuela. Y que por eso es que maestras como ustedes nos van dejando huellas. Y hoy que estamos celebrando el Día del Maestro, ¿por qué no, como decía Sandra, que se diviertan estudiando? Que se diviertan haciendo eso que igual tienen que hacer en el colegio, mejor que lo hagan de una buena forma. Nosotros quisimos que ustedes también se diviertan. Así que si me acompañan, vamos a hacer unos cuantos jueguitos que algunos alumnos nos ayudarán a ponerles ahora a ustedes la tarea. Pero esta vez son los alumnos los que ponen la tarea a las maestras. Y esta es la tarea para Seño Patti. La tarea de hoy es buscar cinco recortes de palabras que inicien con la letra A. ¡Suscríbete al canal! Bueno, fueron tres. Es que en un minuto eso de recortar, buscar, las tijeritas que le dan, como las que usted le da a sus alumnos. ¡Qué barbaridad! Lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Vamos entonces con el siguiente reto que es para la señorita Sandra. La tarea de hoy es realizar la mayoría de operaciones matemáticas en un minuto. ¡Suscríbete al canal! ¡Mucho! 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 Muy bien. Y última, 25 dividido 5. ¡Tiempo! ¡Muy bien! Gracias, ¿qué tal? Muchos nervios, ¿verdad? Muchos nervios. Así nos sentimos nosotros cuando nos hacen nuestros cálculos mental. No, mentira. Y esta me equivoqué, pero las maestras podemos equivocarnos, igual que los niños. Eso es cierto, es un buen punto. Sí, claro. Y yo creo que es importante también que maestras como tú estén abiertas a que los niños digan, ¡ey, se equivocó! Porque así aprendemos también a que hay que reconocer nuestros errores. Muy bien, señorita Sandra, muy bien. Por favor, pase de regreso a su lugar. Muchas gracias. Porque ahora, amigos, es el turno de Miss Samara. La tarea de hoy es contestar las siguientes preguntas. ¿Qué animal tiene en su nombre las cinco vocales? Murciélago. Muy bien, todos nos lo sabemos. Gentilicio de Nicaragua. Nicaragüense. Antónimo de no salgo. Salir. Deletrear la palabra subyacente. S-U-V-Y-A-D-E-N-T-E. Muy bien, muy bien. Lo hicieron bien las maestras, lo hicieron bien. Bueno, y ahora les pido a la señorita Sandra y a señor Pati que pasen aquí, por favor, para que estemos las cuatro, ellas tres, porque también queremos darles un pequeño regalito a ustedes con mucho cariño. Así que voy a pedir que pasen las personas quienes están encargadas de dar este obsequio, este reconocimiento que hoy de parte de la producción de Un Show Contúti les queremos dar por ser tan buenas maestras ustedes. Bueno, así que pedimos a Telma Méndez y a Betty Brann, son mamás de exalumnos suyos, de Eric y de Gustavo. Pasen, por favor, adelante y bienvenidas. Gracias. Qué felicidad de verlas aquí. Gracias. A ver, díganos algo de señor Pati, por favor. Ah, pues para mí es un gusto por verla de nuevo. La verdad es que nosotras sí tenemos muy maravillosos recuerdos de señor Pati y de todas las maestras de la escuelita número 40, sí dejaron unas maravillosas huellas en nuestros hijos. La verdad estamos representando a Sergio, Eric, a Gustavo, a Adrián, a Laura y la verdad es que ella ha hecho unas maravillosas cosas para la escuelita número 40. Es una escuelita preciosa, es una bendición, la verdad, tener este tipo de maestras para nosotros es una maravilla. Qué maravilla. Póngale su medallita, por favor, ahí, a señor Pati porque se lo merece. Es este regalito con cariño que tenemos hoy para todas ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La verdad es que sí, hemos, hasta donde podamos como seres humanos, hacer lo mejor, hacer la diferencia como escuela pública y saber de que tenemos esa, eso, de ser la gran diferencia que marcamos nosotros como escuela y que siempre quisimos y seremos siempre. Y espero que sigan haciendo lo mejor. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias, por favor, gracias. Momento de recibir a María Fernanda López Morales. Ella estudia tercero básico ahora, pero fue alumna de Sandra en primero primaria. Adelante, por favor. Hola, bienvenida. Adelante, por favor. Y era así de chiquitita, Sandra. Era muy chiquitita. Pero siempre muy inteligente. Eso es importante. ¿Qué vas a decir de Sandra? Bueno, señorita, para mí es un honor poder entregarle esta medalla porque sinceramente ha sido una educadora al estilo de la Sagrada Familia, siempre ha tomado como ejemplo a Jesús Maestro y estamos seguras de que Dios hace camino con usted y que nunca le ha fallado. Señorita, felicidades. Gracias, Mafer. Ahora ponle la medalla, ponle la medalla también. ¿Me entiendes por favor? Sí, claro. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Me siento muy contenta de que hayas venido y representar a todas esas chiquitas que han pasado por primero primaria conmigo y que las amo, pero muchísimo, y que les ayudo a ser felices y a tener muchos valores y triunfar en la vida. Muchas gracias, Mafer, por estar con nosotros. Y ahora recibiremos a Omar Aksit. Él está en quinto bachillerato, pero quiere saludar a su maestra Samara. Bienvenido. Hola, por favor. Hola, mis. Espero que esté bien. De verdad, hoy en este día al maestro yo la felicito, le doy las gracias porque usted ha sido parte fundamental para mi vida. Ha sido de bendición y como recompensa a su esfuerzo le quiero dar la medalla de maestra estrella. Gracias, mi cielo. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, Omar. Nos representas al equipo con el que ahora trabajo. Yo le doy gracias a Dios por permitirme integrarme a la vida de ustedes, ¿verdad? A la vida de los jóvenes porque sabemos que a través de ustedes es que vamos a transformar nuestro país. También le doy gracias a Dios y a ustedes que nos dan la oportunidad, ¿verdad? De poder compartir estos momentos tan hermosos. No, felicidades. Gracias, Omar. Que estés muy bien. Gracias. Muy amable. Y ahora nos vamos a la pausa comercial. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ese legado tan especial que han dejado en las vidas de muchísimos niños, jóvenes, adolescentes. De verdad, hacen la diferencia. Muy feliz día del maestro para las tres y para muchas más que hoy no están aquí con nosotros, pero que las llevamos en el corazón. Con la nueva Sony Android TV, puedes realizar búsquedas por vos. Ya regresamos. De verdad, no. De verdad, no. Si te das, no. Bien. No. ¡Gracias!